hola qué tal cómo están bienvenidos a minera yoshi canal esta es una nueva sección quienes me siguen recordarán que tenía una sección bueno tengo todavía una sección que se llama enriqueciendo tu casa de estilo victoriano donde estoy coleccionando una casa de muñecas de estilo victoriano de la edición salvada todavía no la termino pero estaba un tanto decepcionada porque no encontraba mucho que enriquecer y la verdad es que estaba saliendo bastante cara armar esa casa pero bueno vamos a continuar porque los que somos coleccionistas así somos de obsesivos pase lo que pase y por lo mismo que soy un coleccionista obsesivo pues encontré esta nueva colección de una casa de muñecas pero ahora de estilo mexicano y aquí tenemos el primer tomo lo compré no sé si voy a continuar toda la toda la colección no sé de cuántos fascículos consta pero bueno por ser el primer tomo cuesta 49 90 o sea 50 pesos mexicanos y esta casa pues es muy parecida tiene dos niveles como la victoriana el nivel de abajo que tiene una cocina tiene una salón que incluye el comedor un baño la recámara principal y la recámara del bebé en este primer fascículo nosotros vienen vienen tres revistas si vienen tres revistas tres revistas que nos explica básicamente en qué consiste esta colección vamos a ver la primera como está constituida tiene esta parte que es como un porche la garantía de la editorial de que todos los fascículos se van a publicar de la misma manera vienen cómo va a estar constituida que es lo que contiene todos los artículos que la hacen mexicana y esta es la parte frontal de la casa el color vivo de lo mexicano y abrimos para poder 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 verla cuáles son el mobiliario que lo va a constituir las características que tiene el mismo y bueno te sigue mencionando sobre la garantía esta segunda revista es bueno nada más es una hoja doblada manera de revista donde te explica como el plano más o menos de la casa y de este lado trae los nombres de cada uno de las numeraciones de que cómo va a estar constituida la casa y finalmente la revista del fascículo número uno que viene acompañado de una cocina que se los voy a mostrar en este momento que es una cocina antigua estilo mexicano en el interior pues vuelve a repetir algo de lo que ya nos había mencionado cómo va a estar constituida que nosotros la vamos a ir armando cómo te van a dar algunas instrucciones algunos vídeos que algunos fascículos vendrán con este esas piezas para armar y también una sección en la que tú vas a ir creando algunas ideas para ir en requis enriqueciendo perdón la casa y se terminó la revista bueno aquí está el fascículo número uno que sí lo compré ya que es una casa de estilo mexicano y que ya conociendo la de él la victoriana es muy parecida entonces probablemente no voy a comprar todos los fascículos yo la voy a ir armando yo la voy a ir enriqueciendo y voy a tratar de irles presentando pero la verdad es que si ustedes no la han comprado comprenla si vale la pena comprar el primer fascículo porque solamente cuesta 49.90 bueno viene acompañada de esta esta hermosa estufa estufa déjenme despegar ya ya está despegada y viene acompañada de este garrafoncito de el agua su depósito del agua con su base metálica y algunos este enseres de cocina en en color cobre y este otro cántaro recipiente del agua que es de barro y la estufa es una estufa de leña y la podemos ver tiene sus quemadores tres quemadores en la parte superior y en esta parte donde se guardaba la leña y estos sitios donde se introducía la leña para calentar los quemadores esta otra parte que era para apoyarse para preparar los alimentos y viene adornada con este mosaico tipo taladera es en realidad una cinta de papel pero si asemeja mucho el material de que está hecho no es barro no es plástico no sé exactamente de qué está hecha esta estufa pero bueno está muy bonita para hacer la primera entrega y el precio en el que nos lo están ofreciendo está mucho mucho muy bien esta es la base metálica de él el canasto que lleva el botellón de agua con su tapa esto parece que es de cristal y esta es una no está imitando como si fuese paja pero pero no es no es paja bueno está muy bonita aquí la pongo y finalmente están estos otros el cantarito no lo saco no puedo creo que no no se va a dejar y me da miedo que lo vaya a romper ya 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 lo que aquí está este es de barro tiene un poquito de laca en la parte superior como se utilizaba para protegerlos más y viene dos sartencitos imitando el cobre no es cobre están solamente pintados en color cobre y esta casuelita también en color en color en color cobre ambas que son utilizadas aquí podremos poner voy a poner momentáneamente el botellón y el cantarito esta es la casa obviamente es la parte apenas vamos iniciando con una parte de la cocina hoy no se está viendo aquí está déjenme ajustar aquí está una parte de la de la cocina que es la estufa de leña como les había explicado y este que es el botellón este es el primer fascículo les voy a ir mostrando simultáneamente la casa victoriana con la casa mexicana aquí en minera yoshi canal y